de la voz de reddit vamos a ver qué es lo más raro que crees de la voz de reddit así que sin más que decir comencemos que es mucho más raro de lo que la gente cree vamos a ver voy a decir una que la leche que la gente toma leche de vaca es de adultos pero tomar leche materna no le parece extraño o sea le parece extraño tomar leche materna es de adulto pero no leche de vaca comencemos un poco de paz y maldita tranquilidad gatos de pelaje marrón sólido al parecer es algún tipo de gen recesivo en ellos también ojos grandes son comunes en los grandes felinos pero bastante raros en los gatos domésticos si en realidad nunca he visto un gato marrón nunca lo había pensado hasta ahora yo tampoco he visto un gato marrón ahora que lo recuerdo he visto hasta gatos grises con pelaje azulado pero marrón no yo tenía una gata doméstica marrón que había tenido una madre silvestre por lo que no era un pedigríabana brown tenía unos ojos verdes preciosos mi veterinario atendía tres mil gatos en su consulta y ella era la única marrón todo el mundo se acordaba de él y personas que siguen siendo tus amigos una vez que dejas la escuela también descubres quiénes son tus verdaderos amigos cuando dejas un trabajo no creo que sea necesariamente intencional cuando no te juntas con gente con la que solías trabajar la mayoría de los adultos están ocupados con la vida cotidiana mantener amistades también requiere demasiado tiempo por eso tendremos a tener amigos que se integran fácilmente en nuestra rutina una vez que no trabajamos juntos no nos vemos toda la semana es demasiado difícil de mantener no es un ataque personal a ninguna de las dos personas estoy de acuerdo he llegado a acertar que la mayoría o sea piensa la mayoría de la gente que va a ser tus amigos va a ser gente que con la que te la pasas muy seguido sea trabajo casa vecinos así pero honestamente después de la escuela es muy difícil hacer amigos porque la gente sospechará más de ti día de las amistades en la vida son estacionales suceden porque trabajan juntos viven cerca los niños van a la misma guardería etcétera una vez que desaparece lo que los une la amistad suele desaparecer también si triste los ojos verdes representan sólo el 2 por ciento de la población mundial pero como el 40 por ciento de los personajes de ficción lol grandes ojos verdes que parecían brillar detrás del pelo negro azabache auroras boreales la cantidad de gente que he oído decir hemos venido hasta aquí a qué hora se encienden es asombroso como islandés probablemente he oído esta pregunta más veces de las que he visto la aurora boreal visitéis la envía el pasado noviembre y las vi las tres noches que estuve ahí pensé que eran más es como el tropo ese de que no recuerdo dónde fue que lo escuché que decían que en inglaterra bueno en reino unido este toda la gente que usted ve en la calle en la calle con una camiseta que digan yo amo oxford jamás ha ido a oxford son turistas que usan la chaqueta más así increíble es la cosa bastante comunes ahí si el tiempo lo permitía nací y crecí en terranova canadá he visto la aurora boreal una vez en mi vida sé que no estamos tan arriba justo por encima y a la derecha de nueva york pero aquella vez estaba en el parque grosenor me hizo una noche mágica los zorros salieron del bosque para rodearnos siendo realistas estaban cazando pero a los grandes humanos nos importaba un cagajo lol asamos perritos calientes y mortadella en la hoguera rayas verdes barra amarillas barra azules barra rojas en el cielo fue agradable violación por un desconocido desgraciadamente las agresiones sexuales son muy frecuentes pero la esto es algo que mucha gente no se va a atrever nunca sabe casi siempre todas las agresiones la gran mayoría de las agresiones sexuales son por parte de un conocido sea un desconocido rando bien pasa pero muy raro muy raro cada 100 3 o 4 son de un desconocido el resto son de un familiar un amigo un conocido un representante o un compañero de trabajo quien sea pero muy raro que son desconocidos la gran mayoría se producen en un contexto social la violación en una cita el tipo en el que un maníaco se esconde en un callejón o en un arbusto y salta para atrapar a una desconocida es en realidad mucho menos común si la gente no lleva las llaves entre los dedos o la policía debería aumentar las patrullas a pie pero eso es una distracción del problema mucho mayor que no se resolverá así creo que es porque la gente quiere echar la culpa de la inaceptablemente alta incidencia de agresiones sexuales a bichos raros malvados en lugar de admitir que es un problema social de la sociedad de la que formamos lo más inquietante es el número de violaciones cometidas por miembros de la familia la gente quiere creer que es un extraño porque enfrentarse al hecho de que es alguien a quien quieres hace difícil de confiar en nadie mi abuelo y dos de sus hermanas tuvieron un hijo fuera del matrimonio en los años 40 la historia siempre fue que el tipo se casó con otra cuando volvió de la guerra mi tío nunca conoció a su padre pero al final ella decía cosas que no tenían sentido cerca de su muerte ella no podía mantener la historia ya que su memoria estaba fallando por lo que pude reconstruir las tres fueron violadas por su tío que había sido enviado a vivir con ellas el hermano menor de su padre después de que las tres quedaran embarazadas su padre lo echó y nunca volvió a hablar con él pude reconstruir la historia porque el hijo del tío también tenía fragmentos desgarrador y triste violadas por alguien en quien deberían haber confiado demasiado común las violaciones por desconocidos son raras y cuando estudiaba en la universidad en los años 90 recuerdo ver las estadísticas sobre violaciones y cuestionar los consejos que se daban a las mujeres si estás borracha en una fiesta pídele a un amigo que te acompañe a casa este era literalmente el consejo que se daba es dios mío miren muy posiblemente ese amigo sea el peligro y no si yo una mujer también no se crean que el que digan que las que las mujeres no violan gente está soñando mucho señores está soñando mucho si estás borracha en una fiesta pídele a un completo desconocido que te acompaña a casa la parte que da miedo es que el violador o agresor sexual promedio no es un ser grotesco y horrible que acecha en las sombras y que no puede conseguir sexo con sentido ni para salvar su vida suele ser una persona bastante atractiva o al menos de aspecto decente que se lucha a diario se lava los dientes trabaja de 9 a 5 cae bien a sus amigos familia y compañeros de trabajo que hace voluntariado que tiene aficiones interesantes etcétera oye esto es un estereotipo que salen mucho en las películas y lo piensan bien que el tipo violador siempre suele ser un tipo raro retraído que no consigue pareja y está retraído la sociedad y todas esas cosas cuando lo piensan bien la mayoría de los abusadores realmente son personas que no vas a distinguir a simple vista porque son personas que se ven de forma común y corriente lo que es bastante cerrado si lo piensas bien da miedo porque esas son muchas personas cómo puedes saber cuándo una va a intentar violarte después creo que viene de la idea errónea de que la gente viola a otros porque quieren sexo la mayoría de las veces pueden encontrar fácilmente a alguien que se acueste con ellos tienen dinero para pagar una prostituta a menudo son atractivas y podrían encontrar fácilmente una cita pero no es eso lo que quieren quieren poder sobre su víctima bueno lo de encontrar honestamente lo de tener que pagar dinero miren les voy a ser honestos yo lo intenté y me la primera me estafó y la segunda me robó más normada así que a menos que sea alguien que te recomiende yo honestamente no lo haría no me voy a trabajar otra vez y si no es tan fácil tampoco conseguir sexo las mujeres son las que consiguen sexo cuando ellas quieren se sienten inferiores y necesitan demostrar que tienen el control y más poder que la persona la que hacen daño asesinos en serie leí un artículo en el que se sugería que el descenso del número de asesinos en serie puede atribuirse al aumento del número de personas que optan por los tiroteos flojo y lamentable lo que he oído era la edad de oro de los asesinos en serie se atribuyó al aumento de la distancia en transporte cuando las comunicaciones y otras tecnologías aún no habían avanzado tanto antes de los autos privados los asesinos en serie encontraban a sus víctimas a nivel local y acababan siendo capturados tras la rápida mejora de la tecnología del adn los teléfonos y los circuitos cerrados de televisión los asesinos en serie son atrapados en su tercer asesinato un agua limpia mi hijo y yo hemos hablado de esto últimamente él es ingeniero químico y trabaja exclusivamente con a piénsalo la mayoría de los humanos en la tierra no tiene agua limpia a diario muy le hizo a áfrica por ejemplo muchos de los estudios que ha publicado también tienen que ver con el agua limpia y los productos químicos que duran para siempre el agua es un tema enorme que cada día va más y la gente normal se olvida de él esto es absolutamente cierto fui a la universidad en el oeste de eeuu donde el agua era un bien preciado ahora trabajo en el cumplimiento de la calidad de las aguas superficiales en la costa este de eeuu y me desconcierta lo frívolos que somos en el este con la calidad del agua una vida doméstica estable amorosa y pacífica para añadir a esto ser criado en una también hace poco que he empezado a darme cuenta de la suerte que tuve de criar me principalmente con la familia de mi madre todos se quieren de verdad y se llevan bien hay pequeñas discusiones aquí y allá pero nada tan malo como lo típico de las comedias de situación tener una gran estructura de apoyo hace que miren esas condenadas comedias de situación son son desastres o sea la gente las ve por el mero morbo de que o miren hizo tal y tal cosa vamos a ver qué desastre tiene porque honestamente son desastres familia y los sin son entretenidas pero no no son reales o sea lo peor es que hay gente que se las cree que los retos de la vida sean un poco más fáciles de sobrellevar si pudiera compartir algo con el mundo sería lo mucho que ayuda a preocuparse de verdad por los demás y que ellos se preocupen por ti esto mi amiga se crió en una familia estable y cariñosa y me sorprende ella sólo asume que es amada y que la llevan a la biblioteca o la felicitan por sus buenas notas como que me rompe el corazón como padre esas cosas ni siquiera se registran como gestos de amor para mí sólo como las interacciones básicas especialmente cuando se considera que la tasa de divorcio es superior al 50 por ciento y antes de que alguien diga que son divorcios repetidos la tasa de divorcio para los primeros matrimonios es del 43 por ciento es simplemente loco que la gente se casa después de como dos años de noviazgo para toda una vida de matrimonio toda la vida es un poco largo tiempo árboles somos el único planeta que conocemos que los tiene lo que los hace más raros que los diamantes en el universo tétanos nos vacunamos contra él pero en realidad es un poco más difícil de contraer de lo que crees eso es bueno pero la enfermedad en sí es tan horrible que no quieres darle ninguna oportunidad es como la rabia es muy rara pero es tan horrible que no quieres arriesgarte entonces no debería preocuparme si piso un clavo oxidado en realidad no ya que las bacterias que lo causan se encuentran sobre todo en la tierra y el estiércol el óxido no tienen nada que ver pero un clavo oxidado y dentado lleno de tierra puede transferir más contaminación que uno liso dirigibles vivo en el noreste de ohio cerca del hangar de goodyard los vemos todo el tiempo tuve que oye pero estas cosas un tiempo en el que los dirigibles eran comunes y ya no que curioso que sacar una lista que el noreste de ohio tiene tres de los cuatro dirigibles goodyard en funcionamiento llamados windfall 1 2 y 3 sólo tal vez 12 están operando en otras partes del mundo con un total de 25 existentes en total pero los vemos todo el tiempo en el lago windfall y en el campo de golf cumplidos de hombre a hombre recuerdo más o menos mi séptimo año de escuela probablemente era 1994 mis amigos y yo empezamos a decir hola jetsenia que tal que te trae por aquí los que nos queríamos ser buen amigo de otro chico y decirle que le quieres eso es más raro que nada nos pusimos fastidiosos no parábamos de decirnos hermano te quiero no hermano yo te quiero más no hermano tú eres el punto mejor hombre más que yo era tan tonto pero aún hoy pienso en ello y sonrío sigo echando de menos y queriendo a mis chicos intento alagar a los hombres y decirles que lo están haciendo genial tanto como puedo pero cualquier cumplido es increíble suelo hacer alguna tontería como yo que sé yo que se volverá a estar en contacto con la gente con la que está en el liceo y bueno unos pocos que logré ese contacto y no la gran cosa pero bueno de la vida hermano te ves muy bien habilidades de pensamiento crítico si la mayoría de la gente piensa que tener esto es ser capaz de criticar algo por ejemplo bueno eso suena estúpido 73% no es tanto por lo que la idea es solo ser resistente a la información en realidad se trata de poder comparar ideas de forma objetiva basándose en la mejor información y los mejores datos disponibles que ahora y siempre serán incompletos y hacer valoraciones basadas en ellos heroína casi todo es fentanil y silacina en este momento fuente soy consejero de ediciones manténganse a salvo chicos quieres decir que la heroína pura es rara o que la mayoría de la gente toma fentanil y silacina puros pensando que es heroína de los dos son pensamientos inquietantes la gran mayoría de los drogaditos que se ven en las calles de eeuu hoy en día consumen fentanil no heroína ni metanfetamina como hace unos cinco o seis años que es más raro de lo que la gente cree deja un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como éste bueno hola gato ni crón que tal que te trae por aquí que estamos viendo unos vídeos que logré coletar entonces que lo más raro que crees de la voz de red y está complicado todo esto pero bueno sigamos que nos cuentas cuentanos algo